Comienza las sofistas, historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado con Angelina Usino Lleros, invitando a compartir una hora de reflexiones. En mi infancia he tenido la fortuna de recibir las palabras de una madre que contaba relatos fantásticos a sus hijos al acompañarlos a dormir, palabras que atesorábamos en la almohada. Mi madre inventaba los relatos, por lo que ante nuestra insistencia de que repitiera exactamente igual los detalles del relato de la noche anterior, ella ingeniosamente nos hacía participar y sin querer queriendo construíamos historias. De niño y de joven tuve la fortuna de acompañar a mi padre y mis tíos en sus incursiones de caza y pesca, y llegada la noche estos hombres relataban sus hazañas y mudaban a otro tiempo, transmutaban de la vida cotidiana a héroes en la barca de los argonautas. Se deslizaban desde su imaginación a situaciones fantásticas, las que a medida que el vino los hacía sonreír aumentaban en audacia, valor y heroísmo. El fuego parecía danzar y acompañar los relatos como un caballo encendido que brincaba abrioso esperando cabalgar el humo y desaparecer en el cielo buscando la estrella del norte. No puedo dejar de sonreír al escribir estas letras, porque ellas son la puerta que abre en el espacio inmediato de la emoción, y la barca del recuerdo navega esas tres marías que miraba antes de dormirme bajo las estrellas. En mis estudios busqué esas palabras que me seguían como una sombra, pero en la academia no hallaba su reflejo. La filosofía dispersaba su susurro y la psicología las transmutaba en fantasmas. Fue sólo cuando encontré a los mitos y descubrí que ellas corrían a esconderse detrás de los espejos, en el sol de sus relatos, debajo de las aguas del tiempo, en el espacio entre las letras del enigma. Palabras que transmutaban en fuego y danzaban en los corazones, desprendiendo chispas en suspiros de amor. Entonces ya no pude irme de su lado porque descubrí que siempre las había amado. Escribí relatos buscando su sino, halagando su belleza, trenzando sus cabellos de niña, siguiendo sus pasos en la arena antes de que la pleamar del olvido borrara sus huellas. En la fragua de la pasión escribí hasta quemar mis dedos y ofrecí lo que no tenía a las nuevas generaciones de jóvenes. Y fue cuando ensoñé el retorno, la ficción del origen, el ingreso al bien de una verdad, ensoñé todas las posibilidades en la palabra infancia. Ahora, con esfuerzo desataré los nudos del tiempo porque nada puede detener esta intención sostenida en el amor y el deseo. Y con el aliento del silencio entonaré cada letra que al advenir mudará en el oro de las palabras. Esta es la presentación del libro de Antonio Ferrero, el oro de las letras, un don para la infancia, los cuentos de hadas.